La legislatura aprobó la creación de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro. El crear, Río Negro Exporta y Río Negro Invierte, se fusionan para consolidar una mirada de desarrollo hacia el sector productivo. La Agencia de Desarrollo Económico es una herramienta ágil y eficaz para el crecimiento socioeconómico de la provincia. La ley ha sido sancionada, será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. Legislatura de Río Negro.